Aromas del Yasuní es el resultado del empeño que le han puesto a un nuevo emprendimiento un grupo de agricultores de la región amazónica. Ellos han puesto el corazón y mucha dedicación a este proyecto que actualmente les ha permitido recibir importantes reconocimientos y retribuciones a su trabajo. La producción y venta de los derivados del café y el cacao han sido posibles gracias al trabajo coordinado que han tenido con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Aromas del Yasuní se presentaron este 27 de octubre en una casa abierta que realizó ARCSA a propósito de su cuarto aniversario de creación a nivel nacional. La acogida de sus productos fue impresionante. Los aromas del Yasuní en café y cacao tienen un próspero futuro.